Bienvenidos a este live del tiempo, del tiempo verde. Yo soy Tatiana Rojas, periodista de medio ambiente del diario El Tiempo y hoy estaremos hablando con Ángela Maldonado. Ella es primatóloga y doctora en conservación de la Universidad de Oxford Brookes. Esta semana ella recibió un premio muy importante, el premio de National Geographic Buffet al liderazgo en conservación y América Latina por sus esfuerzos en reducir el tráfico ilegal de fauna en la Amazonía, tanto en Perú como en Colombia. Bienvenida Ángela y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar acá. Gracias. Bueno, pues yo quisiera empezar por preguntarte ese recorrido que tienes tú en los proyectos de conservación de los monos nocturnos y en esos proyectos para evitar el tráfico de estas especies, tanto en Colombia como en Perú. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido esa trayectoria tuya. Bueno, pues en la zona de frontera estoy trabajando desde el año 2003 y ya en el 2008 fue cuando empezamos ya como a tener una identificación muy clara de lo que es el tráfico de fauna en esta zona y en especial de los monos nocturnos para la investigación en malaria. Entonces iniciamos con un diagnóstico muy general en la trifrontera. Visitamos comunidades peruanas y colombianas, solamente un sitio en Brasil que se llama Tadatinga, pero recogimos información preliminar confirmando cómo era el negocio más que todo. O sea, toda la parte económica y cómo era la significancia de esta participación del tráfico en las comunidades locales. Y la conclusión fue que la gente, muchas de las personas que están haciendo el tráfico de fauna y también de madera es por la falta de otras posibilidades de acceso económico. Entonces lo que se identificó fue realmente como un abandono en términos generales en las tres fronteras, Perú, Colombia y Brasil por parte de los gobiernos centrales. Entonces eso es algo también de lo que hemos tratado de visualizar, de mostrar, de destacar que es por qué la gente se involucra en actividades ilegales y es realmente falta de otras oportunidades económicas. Ok, Ángela, pues en efecto el tráfico ilegal de fauna sabemos que es uno de los delitos que más generan recursos, entre esos incluso compite con el narcotráfico y en este caso, pues digamos que por eso muchas comunidades también locales se ven inmiscuidas en este mercado. ¿Cómo funciona en Colombia? ¿Hay diferencias entre Perú y Colombia de cómo funciona ese tráfico ilegal en el caso pues en el que estás pues trabajando de los monos, de los primates? Claro, es muy diferente porque al lado colombiano la autoridad ambiental ha otorgado unos permisos para la extracción de estos monos. A pesar de que esos permisos han sido, hablando en términos de legislación ambiental colombiana, han sido ilegales porque están violando bastante parte de la legislación. Por ejemplo, los animales se venden dentro de la legislación colombiana. Por ejemplo, el decreto 309 del 2000 dice claramente que ni la fauna ni la flora silvestre que está incluida dentro de permisos de investigación puede ser comercializada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que al lado colombiano eso ha sido una práctica legalizada por la misma autoridad ambiental. Mientras que al lado peruano ellos saben que ellos no pueden vender los animales al lado colombiano, pero entonces existen intermediarios. Entonces, por ejemplo, las personas de las comunidades peruanas capturan los animales, luego los pasan al lado colombiano y personas que están registradas ante Corpo Amazonía como colectores locales, muestran su cédula, entregan los monos y así es como se legaliza el tráfico. Eso se ha denunciado ampliamente, pero bueno, lo que es obvio a nivel nacional es que las autoridades han fallado en aplicar la ley. Ángela, ¿puedes explicarme un poco más por qué, digamos, en el caso colombiano es legal? ¿Y en qué casos es legal vender un mono? Bueno, bajo ninguna circunstancia se debería comercializar ni la fauna ni la flora silvestre. O sea, eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la autoridad ambiental da al laboratorio, que es el que necesita a estos animales, da un permiso para la captura. Entonces, algo que es absurdo es que en pleno siglo XXI todavía la ciencia siga extrayendo fauna silvestre cuando hay criaderos en cautiverio. Por ejemplo, existen criaderos en Iquitos, que sería como el sitio más cercano para adquirir un ejemplar si se necesitara. Hay una cantidad de interrogantes y de compromisos éticos y morales en cuanto a esos criaderos en cautiverio, pero por lo menos el impacto sobre la fauna silvestre disminuye porque son animales que no están siendo extraídos desde el medio natural. Entonces, ¿cómo funciona? En teoría hay una consulta previa, ¿no? Unas consultas previas que hasta la fecha no se han cumplido completamente con los compromisos que ha adquirido este laboratorio con las comunidades. Pero bueno, digamos que hay unas consultas previas donde las comunidades aceptan ser parte de las comunidades colectores. Luego se registra un grupo de colectores y luego, cuando estos colectores tienen los monos, los tienen un tiempo en la comunidad, o sea, supuestamente en este momento no deberían salir los animales de esas mismas comunidades, pero los reportes que tenemos es que han llegado a Leticia, ilegalmente, obviamente. Entonces, ya después de que la gente, los indígenas tienen el mono, lo entregan y les pagan 150 mil pesos por animal. Dicen que ahora están pagando más, pero pues, perdón, no lo tenemos claro, ¿no? Pero aparentemente estaban pagando 300 mil pesos por animal y en el pasado 150 mil pesos. Eso está sin confirmar claramente, pero esa es la forma como se realiza supuestamente de forma legal y aceptado dentro de unos permisos de investigación donde estos colectores indígenas están registrados dentro de una lista de colectores aprobado por la autoridad ambiental. Ok, ahí recuerdo muy bien un caso de hace algunos años en el que tú denunciaste al famoso científico Manuel Elquim Patarroyo, específicamente a su fundación, porque estaba pasando esto de lo que hoy nos hablas. A mí me gustaría que nos contaras un poco de esa situación, qué fue lo que ocurrió y por qué decidiste hacer esa denuncia. Por lo que te decía anteriormente, o sea, se está violando la legislación ambiental colombiana y es la misma autoridad ambiental la que está permitiendo que eso pase. Entonces, a ver, nosotros, pues yo sé que es un poco complejo el cuento de las especies, pero les voy a explicar así rapidito. Los monos nocturnos están solamente en este continente. En Colombia, Colombia es el país que más especies de monos nocturnos tiene y en la Amazonía tenemos tres especies. La especie que es más utilizada en malaria por todas sus características físicas y genéticas es el mono que a nivel local se llama musmuki o su nombre científico es aotus nanzimae. Estos monos no estuvieron incluidos en los permisos de capturas que le entregaron a ese laboratorio por muchísimos años, sino hasta el 2016 que el director de la autoridad ambiental en ese momento incluyó la especie dentro de los permisos de investigación. Entonces, anteriormente no estaban. Y de lo que se sabe de las investigaciones que tuvo, por ejemplo, la Universidad Javeriana, es que la mayoría de los animales dentro del laboratorio pertenecían a esta especie. ¿Qué es lo que pasa? Esta especie tiene un área de distribución extremadamente reducida en Colombia de solo 625 kilómetros cuadrados, que es absolutamente nada. Eso fue un estudio que hizo la Universidad Nacional, el Instituto de Genética Animal y el CINCHI. Entonces, bueno, se determinaron unas densidades poblacionales que son más o menos similares en la zona, pero cuando uno tiene una especie con un área de distribución extremadamente reducida como esto, lo último que uno puede hacer es dar permisos para extraer esta especie en números de 800 animales al año. Eso es absurdo porque no hay un estudio poblacional y no hay absolutamente nada. Entonces, obviamente, denunciamos eso porque la otra especie que se usó por muchos años, que se llama Aotus bociferans, hay zonas entre la frontera, sobre el río Amazonas, entre Colombia y Perú, donde ya están extintas, digámoslo, extirpadas de esta región. Y eso ha sido por la continua extracción para la investigación en malaria. Entonces, en este momento, sabemos que la Contraloría hizo una investigación. Nosotros ayudamos a proporcionar la información porque no la solicitaron y ellos han solicitado a la Fiscalía y a la Procuraduría investigaciones disciplinarias y penales al Ministerio del Medio Ambiente y también a la Autoridad Ambiental Regional. Entonces, lo que no sabemos es si eso ha avanzado, o si ha pasado algo, porque tenemos reportes que en este momento se siguen traficando animales. Ok. Y Ángela, en ese momento, entonces, ¿qué ocurrió? Es decir, ustedes denunciaron eso y que, digamos, ¿cuál fue como la postura en su momento de Manuel Elkin Patarroyo? Es decir, porque esto a uno le parece muy grave, porque lo que uno veía también del tema del tráfico ilegal de fauna es que esto ocurría por cadenas, pues, ilícitas, pero esto lo estamos viendo, es incluso dentro de la misma academia. Sí, eso, pues, tú sabes, esto ha sido un escándalo grandísimo. Es más, la semana pasada todavía teníamos una audiencia de una denuncia que yo puse por injuria y calumnia, porque los ataques fueron, en contra nuestra, fueron unos ataques muy violentos. Entonces, pusimos una denuncia. Desafortunadamente, la fiscalía dejó vencer los términos, como generalmente pasa en este país, cuando las víctimas no son poderosas. Entonces, ¿qué pasó? Pusieron vallas y distribuyeron volantes con una campaña de desprestigio muy agresiva en contra de mi fundación y en contra mía personalmente, comparándonos con Hitler. Bueno, unas cosas absurdas, que la gente de la zona estaba muy preocupada, los que sabían quién era Hitler, porque la gente de las comunidades indígenas ni siquiera sabían. Donde gente del laboratorio pagó, por ejemplo, cosas absurdas, 50 mil pesos a un juraca para dejarlo colocar una valla de tres por dos metros. En total eran 12 vallas, desde Leticia, bueno, en Leticia no, pero en comunidades aledañas a Leticia, hasta Puerto Nariño, donde eran unos ataques frontales en contra nuestra. Entonces, como para parar esos ataques, decidimos instaurar una denuncia. Los ataques han continuado por muchos años. Yo creo que nosotros ya como que nos acostumbramos a eso. Y lo que yo digo es que cuando uno está haciendo las cosas bien y cuando uno tiene los argumentos y la evidencia en la mano, realmente no tiene mucho sentido poner atención a estos ataques. Ok. Expliquémosle un poco a la gente también el tema de que incluso las mismas comunidades se fueron en contra de ustedes, pues porque este laboratorio estaba usando a las comunidades para hacer este tipo de delitos, de cometer este tipo de delitos. Sí, por ejemplo, en la evidencia reciente, que estoy hablando del año 2020, sobre documentos entregados a la Fiscalía, encontramos testimonios de indígenas que habían dicho, ah, sí, pero pues yo no sabía quién era Ángela Maldonado, yo no tengo nada en contra de ella, no la conozco. Y sí vi la valla ahí y le preguntaron a la persona, y por ejemplo, ¿y usted por qué la dejó poner? No, pues porque yo ni sabía eso por qué era, ni qué era lo que estaba pasando. Algo más que encontramos dentro de esa evidencia fueron firmas falsificadas de autoridades indígenas, que yo a este punto digo, si la Fiscalía no toma seriedad en sus investigaciones y con todo el trabajo que nosotros tenemos, pues eso ya es problema de ellos, ellos son los que tienen que investigar y darse cuenta que les están entregando documentación falsificada, que es un delito en cualquier país del mundo. Pero bueno, eso ya es tarea de la Fiscalía, que se ponga a pilas a ver qué evidencia adicional tiene. Entonces nos dimos cuenta de eso y de pagos a autoridades indígenas que escribían cartas absurdas y muchas de las personas que fueron curacas en esa época cuando escribieron esas cartas, nosotros fuimos y les preguntamos, oye, ¿usted firmó esto? Me dije, o sea, tuvimos evidencia de tres curacas que estaban ese mismo día, que supuestamente firmaron esas cartas, estaban en una reunión en otra comunidad. Entonces eso ha sido como, no sé, como una forma muy baja de atacar, pero pues la verdad son las autoridades de las que tienen que tomar medidas en contra de esas denuncias falsas o de esos sobornos a los indígenas. Ok. ¿Hoy cómo está la situación, Ángela? ¿Hoy, digamos, qué pueden hacer si esto sigue ocurriendo, si pueden usar, digamos, estos animales todavía de este laboratorio y de lo que sucede en Leticia también? ¿Esto sigue pasando pese a sus denuncias, a sus advertencias? Sí, esto sigue pasando y es muy triste porque si la autoridad ambiental o las autoridades de, por ejemplo, que vean transportar animales en el río no hacen nada, pues es muy difícil desde la sociedad civil hacer algo más, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos visto es que varias de las comunidades indígenas que eran parte de este tráfico, ellos voluntariamente, sin presión de nadie, decidieron no vender más animales porque se dieron cuenta del impacto ecológico que estas prácticas de captura estaban dejando en sus territorios porque es una deforestación alta asociada a esas capturas. Entonces ha sido interesante ver cómo la misma gente, por decisión propia, sin sobornos, ha decidido no capturar los animales. Obviamente hay unos que siempre van a seguir capturando, hay unos que son colombianos que viven al lado peruano y siguen sacando animales del lado peruano, esto sigue sucediendo. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es más como educación ambiental y lo que buscamos también es buscar otras alternativas económicas como para que la gente no dependa económicamente solamente de la extracción de estos animales sino que se dedique a otras actividades como el turismo y naturaleza. Pero bueno, con lo de la pandemia pues todo esto se fue al piso. Entonces esperamos que la economía se recupere, esperamos que la gente de las comunidades pueda volver a recibir turistas como para que tenga un ingreso sostenible. Ángela, cuéntanos un poco de esos proyectos que usted tiene con comunidades en Colombia y no sé si también en Perú de esos proyectos de conservación y de educación ambiental que son claves y esas estrategias digamos para cambiar la forma de sostenimiento pues de esas comunidades. Bueno, nosotros hicimos varios estudios económicos de factibilidad en esa zona. Entonces, por ejemplo, intentamos hacer como un agilio filizado que fue un producto genial. Eso fue como en el año 2010 que iniciamos con esto como liofilizar productos de la selva para poderlos llevar hacia la ciudad y a calidad de exportación que mantuvieran como su sabor y todos sus estados naturales de la mejor forma. Desafortunadamente, la maquinaria era como muy costosa y consumía muchísima agua. Entonces dijimos, o sea, si nosotros estamos haciendo conservación y estamos usando agua más de lo que se necesita, pues eso no tiene sentido porque en Leticia todo funciona con, bueno, todo lo eléctrico es una planta eléctrica a diésel todavía. Esa es la electricidad que tenemos en Leticia. Entonces, pues eso no es sostenible ambientalmente en el largo plazo. Hicimos varias cosas y al final el turismo de naturaleza ha sido como la mejor alternativa porque hicimos un turismo de bajo impacto donde los mismos colectores de animales, como que los mismos traficantes de alguna época se pasaran al otro lado, ¿no? Entonces, hemos hecho, hemos capitalizado el conocimiento de los colectores ahora para que ellos muestren los monos nocturnos pero en su medio natural y que le expliquen a la gente cómo viven, qué hacen, qué comen. Entonces, es como pasar a los que eran colectores, pasarlos ahora a ser guías de turismo. También es gente que sabe muchísimo de aves. Tenemos una biodiversidad de aves en esa zona impresionante. El lado peruano es súper rico en aves. Entonces, hay tanto por mostrar de una forma sostenible que realmente esos proyectos estaban funcionando muy bien hasta que llegó la pandemia. Ok, claro. Ya para ir finalizando, Ángela, hay algo muy importante y es que, digamos, ese mismo tráfico ilegal de animales pues hoy estamos viendo que por ese tráfico ilegal de animales estamos encerrados, estamos viviendo una pandemia global. ¿Cómo hacerle entender a la gente lo peligroso que es traficar con animales? Mira, el año pasado yo le mandé una solicitud al ministro de Industria, Comercio y Turismo apoyado por un grupo de especialistas que se llama Human-Primal Interacciones entre Primates y Humanos, más o menos esa es la traducción. Un grupo de la UICN que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza donde le explicamos con evidencia y con publicaciones qué pasa cuando uno tiene una interacción física, cuando uno tiene contacto físico con animales silvestres. un ejemplo de estos es por ejemplo la isla de los monos o la isla de los micos en el Amazonas donde tú llegas ahí los monos se te suben y tú les das comida. ¿Qué pasa? Esos animales muchos se crean unas interacciones agonísticas es decir tú incentivas las peleas entre los animales o sea vamos a hablar por el lado de los animales y luego de los humanos. Segundo hay animales obesos hay un estrés muy alto entonces empiezan los animales a perder el pelo y luego esa interacción entre humano y mono es que hay animales que son portadores por ejemplo del herpes ¿no? Entonces si uno tiene contacto con un animal silvestre y esto es un caso eso eso era un ejemplo muy básico el herpes entre monos saimiris y humanos no sabemos qué pueda pasar pero esto puede suceder entonces les le hemos dicho al ministro de industria comercio y turismo que prohíba toda esa clase de exhibiciones y de atracciones turísticas donde la gente interactúa con animales precisamente por todos los riesgos zoonóticos que quiere decir todas esas enfermedades que nos podemos transmitir mutuamente animales y humanos esto lo hemos dicho desde hace muchísimos años ¿no? Entonces cuando pasó esto es como decir si ve si ve que era cierto lo que estábamos diciendo desde antes hay que tener en cuenta que hay animales que son portadores de muchísimas enfermedades y nosotros somos portadores de muchas otras enfermedades que pueden ser letales para ellos Ok bueno Ángela ya por último pues me gustaría que nos contaras qué significa para ti este premio este reconocimiento que te dio National Geographic súper feliz súper súper feliz cuando me enteré que eso fue muchos meses atrás ¿no? que no sabíamos que esta locura de la pandemia iba a suceder pues yo estaba tan feliz que lloré de la felicidad fue wow genial es como decirte como que tanto que hemos luchado como que tanto que hemos expuesto nuestras vidas que todo tiene una recompensa pues te felicito mucho Ángela y muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación y pues de nuevo felicidades por el premio muchísimas gracias Tatiana estamos súper felices no solamente yo sino todo el equipo de Entrópica que sin ellos no puedo hacer yo todo lo que hago muchas gracias Tatiana bueno muchas gracias muchas gracias a quienes nos acompañaron en este live del tiempo pueden seguirnos en nuestras redes sociales de arroba el tiempo verde en twitter y en todas las redes sociales del tiempo